Poderosos y poderosas, un cordial saludo. Bienvenidos a Poder en la Anatomía con Grivera. En esta ocasión vamos a disertar acerca del plexo cervical. Recordemos que la función de un plexo nervioso es la comunicación entre nervios para hacer una redistribución de las fibras o axones para suplir diferentes territorios, motores, sensitivos y autónomos garantizando la inervación, es decir, la relación entre el sistema nervioso y las estructuras tanto receptoras como efectoras. Para el caso del plexo cervical, debemos de contextualizar previamente que la médula espinal cervical está constituida por ocho segmentos medulares y de cada segmento medular se desprende una pareja de nervios espinales o raquidios. Cada nervio espinal o raquidio se bifurca en un ramo anterior o ventral y un ramo posterior o dorsal, ambos ramos con componente mixto. En este caso, apreciamos aquí los ramos ventrales del plexo cervical comunicados entre ellos. Sin embargo, una relación importante con el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, recordemos, corresponde al par craneal número 12. Es un nervio estrictamente motor originado en el núcleo motor del hipogloso a nivel del bulbo. Los axones del nervio hipogloso están destinados a proporcionarle la inervación motor a los músculos de la lengua, con excepción del músculo palatogloso. Sin embargo, en su recorrido, el nervio hipogloso se relaciona íntimamente con el ramo ventral del primer nervio cervical. Aquí podemos apreciarlo. Incluso, en una parte del recorrido a nivel del cuello, el nervio hipogloso vehicula o conduce axones provenientes del ramo ventral de C1 para algunos músculos supraeoideos, como lo vamos a mirar un poco más adelante. ¿Qué constituye entonces el plexo cervical? El ramo ventral de C1, el ramo ventral de C2, el ramo ventral de C3, el ramo ventral de C4. Es decir, los ramos ventrales de los cuatro primeros nervios cervicales son los que se comunican para establecer lo que vamos a denominar el plexo cervical. Y todos estos ramos del plexo cervical que vamos a clasificar en motores y sensitivos le van a proporcionar inervación a estructuras del cuello, algunas estructuras en la cabeza e incluso en el mediastino y en la región toráxica. Las primeras comunicaciones que vamos a ver que se establecen entre el plexo cervical son conocidas con el nombre de las asas. En este caso estamos apreciando el asa del atlas, una comunicación establecida entre el ramo ventral de C1 y el ramo ventral de C2. Por debajo el asa del atlas, el asa del atlas, el asa del atlas está constituida por esta comunicación establecida entre el ramo ventral de C2 y el ramo ventral de C3. Y tendríamos aquí el asa cervical. El asa cervical está constituida por dos raíces, una raíz superior proveniente del ramo ventral de C1 y una raíz inferior proveniente de la comunicación entre el ramo ventral de C2 y el ramo ventral de C3. De tal manera el asa cervical va a estar formada por los ramos ventrales de C1, C2 y C3. Cuando hablamos del patrón de clasificación de los ramos del plexo cervical, los podemos clasificar en ramos motores que pueden ser superficiales y profundos. Vamos a tener unos ramos también de tipo sensitivo y solo un ramo mixto, como es el caso del nervio fránico. Hablemos de este primer ramo. Ya lo habíamos mencionado en el esquema anterior, el ramo ventral de C1. Que tiene algunos acciones vehiculados por el nervio hipogloso que ya habíamos señalado previamente. En esta imagen que encuentran ustedes a su mano izquierda, estamos apreciando el piso de la boca en la región supra-yoidea. El piso de la boca está constituido por este músculo, el músculo miloyoideo, un músculo originado aquí en la línea miloyoidea de la mandíbula. Unas fibras que se insertan en el hueso yoides y otras fibras que junto con el músculo miloyoideo del lado contrario se fusionan en la línea media para formar el rafemiloyoideo. Por encima de este músculo que es el miloyoideo tenemos aquí el músculo genioideo, originado en las espinas mentales o apófisis geni inferiores de la mandíbula y que se inserta en el cuerpo del hueso yoides. Vamos a centrarnos en este músculo genioideo el cual está innervado como ustedes pueden apreciar por el ramo ventral de C1. Aquí tenemos que cuidarnos de no ir a cometer un error respecto a la descripción en la innervación del músculo genioideo porque si hacemos una disección del cuello el ramo motor que se proyecta al músculo genioideo se está desprendiendo del nervio hipogloso y no podemos correr el error de decir que el músculo genioideo está innervado por el nervio hipogloso. Está innervado por el ramo ventral de C1 en lo que si estaríamos de acuerdo es que esos axones que se proyectan este músculo estarían vehiculados por el nervio hipogloso pero una situación es vehicular y otra cosa es innervar. En esta imagen estamos apreciando la región anterior del cuello. Miremos aquí el hueso yoides, la región suprayoidea y la región infrayoidea. Por debajo del hueso yoides apreciamos la laringe y el cartílago más prominente de la laringe sabemos que es el cartílago tiroideo. Las láminas del cartílago tiroideo presentan una línea oblicua y exactamente en el borde superior de esta línea oblicua se está originando este músculo que es el músculo tiroideo. Un músculo que se proyecta al hasta lateral o cuerno mayor del hueso yoides. Este músculo tiroideo que es uno de los cuatro músculos infrayoideos podemos apreciar que también está innervado por el ramo ventral de C1. Y al igual que el caso anterior es decir del músculo genioideo, ese ramo que va al músculo tiroideo aparentemente se desprende del nervio hipogloso. Pero los axones no son provenientes del hipogloso sino del hasta anterior de C1 que se proyecta a través de este ramo ventral. En esta imagen de la parte lateral del cuello estamos apreciando aquí las estructuras contenidas en la vaina carotidia, es decir, lateralmente la vena yugular interna, un poco más medialmente la arteria carotida común y en medio de las dos este nervio, el décimo par craneal, el nervio vago o nervio neumogástrico. Superficialmente a las tres estructuras de la vaina carotidia o del eje vasculonervioso del cuello podemos apreciar como ustedes ven aquí el asa cervical. Habíamos dicho previamente que el asa cervical está formada por una raíz superior proveniente de C1 y una raíz inferior proveniente de C2 y de C3. Esta asa cervical proporciona inervación a un grupo de músculos que son los músculos infrayoideos con excepción del músculo tiroideo que acabamos de ver está inervado por el ramo ventral de C1. Apreciamos en esta imagen el hueso ayoides y por debajo los músculos infrayoideos dispuestos en dos planos, uno superficial y uno profundo. En la mitad derecha de la imagen apreciamos los dos músculos infrayoideos superficiales, medialmente el músculo externo y oideo y un poco más lateralmente el músculo homoyoideo con su vientre superior, su vientre inferior y su tendón intermedio. En la mitad izquierda de la imagen estos músculos se han seccionado, ustedes pueden ver aquí una sección caudal y una sección craneal o superior del músculo externo y oideo y aquí está seccionado el músculo homoyoideo para poder ver los dos músculos del plano profundo. De nuevo aquí aparece la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroideo, por debajo de esa línea oblicua la inserción de este músculo del externo tiroideo y por encima de la línea oblicua el origen del músculo tiroideo. Esta asa cervical ustedes ven que está desprendiendo uno, dos, tres, cuatro ramos motores. Uno de esos ramos motores que es el que proviene de la raíz superior se proyecta al vientre superior del músculo homoyoideo. Otro ramo terminal del asa cervical se va al vientre inferior del músculo homoyoideo. Otro ramo del asa cervical para el músculo externo y oideo y otro ramo del asa cervical para el músculo externo tiroideo. Conclusión. Los ramos motores del asa cervical inervan a los músculos infrayoideos con excepción del músculo tiroideo inervado por el ramo ventral de seguro. Vamos a describir en esta imagen la conformación de este nervio, el nervio frénico. El nervio frénico está constituido por los ramos ventrales de C3, el ramo ventral de C4 y el ramo ventral de C5. Este nervio frénico es un nervio mixto e incluso hace una comunicación con el simpático a nivel del ganglio estrellado o cervicotoráxico. Y este nervio frénico, como vemos acá en esta imagen, se relaciona con este músculo. Este es el músculo escaleno anterior, uno de los tres músculos prevertebrales escalénicos que se origina en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de algunas vértebras cervicales y se inserta en el tubérculo escalénico el isfran localizado aquí, a nivel de la primera costilla. Por delante de este músculo escaleno anterior vemos aquí el descenso de este nervio, que es el nervio frénico. Él va descendiendo por el cuello delante de este escaleno anterior y se va a proyectar hacia la cavidad toráxica donde él ingresa al mediastino, como ustedes lo ven, en medio de la vena y de la arteria subclavia. Aquí tenemos ya el nervio frénico. Miren, ha llegado a la cavidad toráxica en el mediastino, descendió por delante del músculo escaleno anterior y cuando él llega a la cavidad toráxica, el nervio frénico va a desprender unos ramos que van a proporcionar, como vemos aquí, la inervación sensitiva del pericardio fibroso. También va a desprender algunos ramos sensitivos para la lámina parietal de la pleura mediastínica. Llega al músculo diafragma y proporciona los ramos motores para inervar al músculo diafragma en ambos lados. Si lo vemos desde abajo, miren aquí el nervio frénico, en el lado derecho está atravesando el centro tendinoso del diafragma o el espejo de Von Helmond, que se localiza lateralmente al orificio de la vena cava inferior, mientras que en el lado izquierdo está atravesando directamente el músculo diafragma. Le sigue proporcionando su inervación motora e incluso proporciona inervación sensitiva para el peritoneo parietal que tapiza la cara inferior del músculo diafragma. En esta imagen estamos localizando los músculos prevertebrales, como por ejemplo el músculo recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, el músculo largo de la cabeza y el músculo largo del cuello. Por otro lado aquí los escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estos músculos prevertebrales están inervados por ramos profundos directos del plexo cervical. Por ejemplo, miren ustedes aquí. Esta sería el asa del atlas y del asa del atlas están desprendiendo unos ramos profundos superiores que se van, por ejemplo, al músculo recto anterior, recto lateral de la cabeza y a la parte alta del músculo largo de la cabeza. Por otra parte, aquí estamos mirando unos ramos profundos que vienen de C4, otros ramos que vienen de C3, otros ramos que vienen de C2 y estos ramos motores directos van a inervar el resto de músculos prevertebrales, como es el caso aquí del largo de la cabeza y del largo del cuello. Para los músculos escalenos anterior, medio y posterior, en esta imagen apreciamos el músculo escaleno anterior, el escaleno medio, los dos originados de los procesos transversos de las vértebras cervicales e insertados en la primera costilla. Resaltamos aquí el espacio interescalénico entre el escaleno anterior y el escaleno medio, por donde están pasando los ramos ventrales que van a constituir los troncos del plexo brachial y la arteria subclavia, que luego se convierte en la arteria axilar. Estos músculos escalenos están inervados, como ustedes pueden apreciar, por unos ramos motores provenientes, no solamente del ramo ventral de C4, sino también del ramo ventral de C3. Por otra parte, el plexo cervical proporciona ramos sensitivos. Miremos aquí los ramos sensitivos. Los ramos sensitivos del plexo cervical emergen desde la región lateral del cuello. Hay que recordar que el cuello está atravesado en diagonal por el músculo esternocleidomastoideo y el pasaje del músculo esternocleidomastoideo divide el cuello en una región anterior y una región lateral. Los ramos sensitivos del plexo cervical emergen por la región lateral del cuello y corresponden. Con el número uno, al nervio cervical transverso. Apreciamos cómo el nervio cervical transverso se extiende del asa del axis. Este nervio sensitivo cruza desde atrás y lateralmente el músculo esternocleidomastoideo y se acerca a la piel de la región anterior del cuello, como lo estamos apreciando aquí. El borde posterior del esternocleidomastoideo está contorneado por el nervio cervical transverso que lo cruza en sentido lateral y se proyecta hacia adelante. Perfora la fascia cervical, por supuesto, la tiene que perforar para hacerse superficial. Luego perfora el músculo platisme y se divide en unos ramos ascendentes, en unos ramos descendentes que van a estar en el espesor del tejido celular subcutáneo para proporcionar toda la sensibilidad de la región anterior del cuello. Por otra parte, apreciamos con el número cinco aquí el nervio auricular magno o auricular mayor. Como pueden apreciar ustedes, el nervio auricular magno o mayor también se origina del asa del axis y este nervio asciende cruzando lateralmente el esternocleidomastoideo y se va a ir a la región o a la transición cráneo-cérvico-facial que es la región comprendida entre el ángulo de la mandíbula y el proceso mastoideo del hueso temporal. Allá en esa región, en esa, perdón, transición cráneo-cérvico-facial este nervio auricular magno se va a dividir, miremos. Aquí lo vemos perforando la fascia y está ascendiendo y proporciona algunos ramos sensitivos para la piel que está cubriendo la parte más posterior de la región parotidomacetérica en la cara. Un ramo sensitivo que se proyecta al ángulo de la mandíbula, otro ramo sensitivo al lóbulo del pabellón auricular y otro ramito sensitivo a la parte posterior del pabellón auricular. Y como todo nervio sensitivo, en el espesor del tejido celular subcutáneo. Con el número dos estamos apreciando el nervio occipital menor. El nervio occipital menor también se origina junto con el cervical transverso y el auricular magno del asa del axis. Este nervio asciende por detrás del músculo esternocleidomastoideo a la región occipital. Apreciémoslo aquí. Está perforando la fascia, sube por detrás del esternocleidomastoideo y miren cómo llega a la región occipital. Incluso él allá se comunica con el nervio occipital mayor, que es el ramo posterior del segundo nervio cervical y también se comunica con el nervio auricular magno. En el espesor del tejido celular subcutáneo como todo nervio sensitivo. Tenemos aquí este tronco que se dirige hacia abajo. Es el tronco común de los nervios supraclaviculares. Lo podemos apreciar. El tronco común de los nervios supraclaviculares se forma de los ramos ventral de C3 y de C4. Y este tronco común da origen a tres nervios supraclaviculares. Entonces, toman su nombre porque emergen por encima de la clavícula. Miremos aquí, en esta imagen. Aquí está descendiendo el tronco común de los nervios supraclaviculares. Ahí lo vemos nuevamente. Aquí está perforando la fascia para hacerse superficial. Aquí el músculo platisma lo está cubriendo. Pero en esta imagen vemos cómo los tres nervios supraclaviculares, el medial, el intermedio y el lateral perforan al platisma. No lo inervan. Es imposible porque estos nervios son sensitivos. Además de eso, el músculo platisma está relacionado con los músculos de la expresión facial. Por lo tanto, está inervado por el nervio facial. Y cuando los nervios supraclaviculares perforan el platisma, se dirigen hacia abajo. El medial, hacia la piel que cubre la región externo-clavicular. El intermedio, por debajo de la clavícula, a los primeros espacios intercostales, a la piel que los cubre. Y el supraclavicular lateral, a la región acromioclavicular y a la región deltoidea. En el espesor de tejido celular subcutáneo. En esta imagen, estaríamos resumiendo los territorios sensitivos del plexo cervical. Esta flecha nos está señalando la piel de la región anterior del cuello, inervada por el nervio cervical transverso o transverso del cuello. Esta otra flecha nos está señalando la región lateral del cuello, inervada por los nervios supraclaviculares. Esta flecha, la parte más posterior de la región parotidomas etérica, el ángulo de la mandíbula y la región del padellón auricular, inervadas por el nervio auricular magno o auricular mayor. Y aquí, esta, que corresponde a la región occipital y a la región mastoidea, inervadas por el nervio occipital menor. Los cuatro territorios sensitivos del plexo cervical. Como resumen, el plexo cervical da ramos motores, como por ejemplo, el ramo ventral de C1 para los músculos genioideo y tiroideo. El asa cervical, original en los ramos ventrales de C1, C2 y C3 para los músculos infrayoideos, es decir, homoioideo, esternoioideo y esternotiroideo. El nervio frénico, originado en los ramos de C3, C4 y C5 para el músculo diafragma. Y ramos profundos directos de C1, C2, C3 y C4 para los músculos prevertebrales. Recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, el largo del cuello y largo de la cabeza. Ramos sensitivos del plexo cervical, el nervio cervical transverso, originado en C3 para proporcionar sensibilidad a la región supra e infrayoidea en la región anterior del cuello. El nervio auricular mayor o magno, originado en los segmentos C2, C3, para darle sensibilidad al ángulo de la mandíbula y al lóbulo del pabellón auricular. El nervio occipital menor de los segmentos C2 y C3 para darle sensibilidad a la región mastoidea y a la región occipital lateral. Y los nervios supraclaviculares de C3 y C4 para darle sensibilidad a la piel de la región manubrio-external, infraclavicular y a la región deltoidea aproximada. Poderosos, poderosas, espero que el video haya sido de su utilidad. Quedo atento, por favor, a sus comentarios e indicaciones o sugerencias para poder mejorar este material académico que está disponible al servicio de ustedes. Un abrazo grande y nos vemos hasta una próxima ocasión. Un abrazo grande y nos vemos.